¿Cuándo nos presentan a alguien, una de las primeras zonas en que nos fijamos es en los ojos y en la zona de alrededor de los ojos, puesto que nos da una información del estado de la persona y de la edad de la persona. La persona nos informa sobre si el paciente o la persona está contenta, está triste, si está enfadada. Nos da también la información de la edad que tiene, si es una persona de edad avanzada o si es joven. Y en realidad lo que buscamos es la armonía entre cómo se siente el paciente o la edad que tiene el paciente con lo que expresa con su mirada. Gracias por ver el video.